Hola, hola, ¿cómo están? Llegamos aquí a Maicao y bueno, estaba mirando entre los puntos felicitos solo hay uno de los nuevos mapas que es venir a ver la mezquita creo que es la más grande no de Colombia, sino es la de Latinoamérica Bueno, para venir a Maicao me dijeron que no viniera, que me robaban, que me atracaban que me violaban y bueno, yo al final decidí y dije, bueno, la última persona que me la última persona que le pregunte y depende de cómo me sienta, voy o no voy entonces la señora me dijo, sí, dale, tranquilo obviamente pues acá en Maicao hay mucho negocio mucho comer, mucho tráfico está agarrada por lo del virus supongo, y aquí en Maicao es la mayor comunidad turca que me migró a Colombia la verdad que es bastante grande es lo que hay que venir aquí a ver a Maicao la parte del comercio no la ha visto he visto que hay muchas ventas de aceites cosas para moto, para carro bueno, está bonito Maicao estoy en La Guajira tenía muchas ganas de venir desde niño siempre quise venir a ver a Maicao por primera vez me he contado cosas terribles pero bueno, muy contento no me arrepiento, me gustó mucho y me parece un lugar turístico bueno, está esta parte acá, fabuloso y he visto carros con la placa de Venezuela creo que aquí queda Maracaibo cerca la frontera entonces de las cosas que ni hay que venir a ver aquí la mezquita de Maicao la más grande idea de Latinoamérica creo saludos para todos chau chau está enorme